Solo quince años tenía cuando esa historia pasó Allá en Colotlan, Jalisco, presente lo tengo yo A María del Carmen, la güera, esto fue lo que le sucedió Fue por el 87 que Pedro la enamoró Y por azar del destino una traición le jugó Confesándole a su madre que ella a él se entregó Su madre muy enojada a su hermano le contó Y Martín lleno de rabia a la güera maltrató Que la tomó de las leñas y en el portón la arrastró Mientras su madre gritaba ahorita regreso yo Voy a ver ese canalla que a mi hija deshonró Al transcurso de dos horas su madre se regresó Y transcurriendo dos días la boda se celebró Comenzando su partida a la frontera llegó Cruzó los cerros y valles y en el puente se escondió Y ahí llegó a Sacu River donde comenzó su dolor Puertas y ríos caminaba retorciendo de dolor Que su marido borracho con la vara le arrimó Mucho sufrió por la vida pero jamás se arrancó Nunca se dio por vencida y enfrentó a ese cabrón Que tanto daño le hacía y hasta el divorcio le pidió Pedro ya muy enojado miren como reaccionó Tratando de asesinarla y él con el karma apagó Con un terrible accidente que con él casi acabó Regresando de la muerte a ella perdón le pidió Vuela, vuela palomita párate en aquel portón Donde empezó la güerita su amarga desilusión El señor color establecaba en aquel portón Enququote de la muerte a ella мне Por no botón le pidió ¿Cree que quer que no te quede